La, ra, ira, ira, ira 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 Hola, buenos días a todos y todas y gracias por venir a este acto de Peganemos Leganemos es la candidatura de Unidad Popular de Leganés Candidatura de Unidad Popular que está formada por muchas personas con diferentes sensibilidades pero que nos une una ilusión que es cambiar Leganés y recuperarlo para su gente Para ello nos hemos dotado de una asamblea que es el máximo órgano de decisión tenemos un código ético que está en la página web www.leganemos.org y el que no tenga acceso a internet puede pasarse por nuestra sede que nos ha quedado muy bonita y está en el centro del pueblo en la calle Gutarque número 11 y ahí está vuestra casa nos podéis pasar lo tenemos encantado de explicaros tanto el código ético como el programa programa en el que han participado más de un centenar de personas en su elaboración y que ha sido enriquecido con reuniones que hemos tenido con entidades y diferentes organizaciones de Leganés al igual que con asambleas abiertas por todos los barrios por donde hemos ido explicando el programa la compañera Mercedes y yo vamos a ser los encargados de presentar y moderar el acto que va a tener la siguiente estructura en primer lugar tenemos también el honor de que han venido compañeros de otras candidaturas de unidad popular de los pueblos de la zona sur que van a dar un breve saludo después intervendrá la compañera Teresa Rodríguez y después pasaremos a presentar a los candidatos de Leganemos y yo sin más voy a dar el paso a la primera candidatura de unidad popular es de Alcorcón se llama Ganar Alcorcón y va a subir el candidato a la alcaldía de Alcorcón que se llama Jesús Santos buenas compañeras y compañeros bueno lo primero que quiero hacer es agradecer a la gente de Leganemos a la candidatura de Leganemos de habernos invitado creo que está haciendo un trabajo impresionante movilizando a las vecinas y vecinos del municipio esforzándolos por incorporarnos a este proyecto político de cambio y resistencia contra las injusticias políticas de realidad que llevamos sufriendo todos estos años además estoy convencido de que el 24 descolgaré el teléfono para felicitarlos os llamaré para felicitar a Leganemos por haber ganado las elecciones municipales y a Mamigo Bravo que va a ser el mejor alcalde que ha tenido este municipio hace tiempo que la candidatura de Unidad Popular del Sur de Madrid estamos colaborando para construir alternativas de gobiernos solidas en nuestros ayuntamientos nos queda poco más de una semana bueno una semana ahora mismo para someternos al proyecto de las cunas y en Alcorcón estaremos atentos al resultado de todo el sur porque tenemos el convencimiento de que los poderosos hay que ganarles, pero hay que ganarles en las calles y en las urnas y necesitamos la victoria y la energía de Leganés, de Getafe y de todos los municipios del sur para vencerles desde que me hace este impresionante proyecto siempre he remarcado que no vale limitarnos a Corcón que tenemos que crear el verdadero futuro rojo de Madrid y esto es indispensable pero a qué nos referimos cuando hablamos de crear el verdadero futuro rojo de Madrid me refiero a recuperar la tradición de lucha del movimiento obrero que es nuestro municipio si poner a trabajar para recuperar todo lo que nos han robado me refiero a recuperar la industria que cree riqueza, que cree bienestar industria que es progreso y permita la diversificación económica y no basarlo en todo al ladrillo, como han hecho ellos me refiero a resistirnos ante los dictados de las grandes empresas y bancos que nos han quitado todo practicando una democracia mucho más consecuente la democracia aplicada a todos los ámbitos de la vida cuando hablo de crear el verdadero cinturón rojo es que están hablando de ampliar la lucha de la unidad popular han empezado en nuestros barrios y centros de trabajo a toda la región tenemos que conseguir ser una puntalanza en toda la comunidad de Madrid porque después del 24 no podemos parar el 24 es un punto de seguido cuando ganemos nuestros respectivos municipios a finales de mes nos vamos a encontrar con serias dificultades para poder aplicar las políticas favorables a nuestra clase y estamos viendo lo que está pasando en Andalucía además todas las personas que nos han llevado a esta marqueta de la situación banqueros, grandes empresarios se esforzarán por vender nuestras experiencias dirán que no somos capaces, que no somos buenos gestores pero habrá que recordarles que los que nos han traído aquí son ellos porque debemos unirnos nuevamente el domingo 24 de mayo habremos logrado la primera victoria pero va a ser un largo camino la unidad de los pueblos del sur será la garantía del cambio de todo el país el 24 de mayo compañeras y compañeros vamos a ganar le ganemos, le ganemos, le ganemos a ganar a las elecciones municipales a por ellos, que nos quedan pocos muchas gracias ¡Sí se puede! 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 Buenos días, vecinas y vecinos doblemente contentos por estar aquí primero, por una vez más, demostramos que la candidatura de Unidad Popular del sur de Madrid, estamos unidas somos fuertes y vamos a romper ese cinturón azul que dijo Esperanza Díaz hace cuatro años que iba a mantener, lo vamos a romper en todos los pueblos del sur en segundo lugar, contentos ya me lo han oído muchas veces los compañeros de Si se puede, de ganes porque vuelvo a mi bar aquí me crié hasta los 17 años en San Icasio aquí me crié mamando la lucha vecinal en la asociación de vecinos de San Icasio cuando salíamos a la calle a reivindicar mejor transporte y conexión con Madrid mejores infraestructuras eso hay que recuperarlo eso hay que recuperarlo no solamente de ganes en todos los pueblos de Madrid del sur de Madrid que se han sentido avasallados con las políticas de los grandes partidos todo eso hay que romperlo tenemos que ganar en cada uno de los pueblos tenemos que devolver la ilusión a la gente el otro día veía en televisión como el spot del Partido Popular hablaba de revolución pero ¿quién son ellos? para poderarse de la palabra revolución la revolución es vuestra la revolución es del pueblo la revolución no son de los que nos están chupando la sangre es vuestra y eso lo tenemos que demostrar hay que demostrarlo el día 24 llenando las urnas de rebelión y dando a las instituciones devolviendo a las instituciones la voz del pueblo nada más compañeros compañeras vecinas el día 24 como os he dicho a llenar las urnas de rebelión por último teníamos más invitados pero la campaña electoral de su municipio les impide impedir entonces por último doy paso a la candidata a la alcaldía por ahora Getafe Vanessa Lillu buenos días a todos y a todas en primer lugar muchísimas gracias ahora le ganemos por esta invitación lo que vuelve a demostrar esta energía esta fuerza es algo generalizado en los diferentes pueblos y también añadir que es muy especial a nivel personal porque durante muchos años y sigue estando en mi corazón le ganes estuve viniendo todos los días a este pueblo al flúrno de la acción le ganes primero en el barrio de Carsaquemada en la piscina del Carrascal y en Olimpia o sea que cada vez que vengo a este pueblo la verdad es que esos recuerdos pues vuelven a florar porque aprendí mucho de este pueblo y que una vez más se está demostrando que el pueblo al final tenemos que exigir lo que es nuestro que el pueblo la historia durante muchos años han querido escribirla a otros y se les olvida algo muy importante y es que la historia es nuestra y la hacen los pueblos y con este tipo de candidaturas estamos demostrando que ya está bien de las políticas que nos han estado saqueando nos siguen saqueando y lo más grave es que encima nos han querido hacer creer que todos estos recortes que todo el sufrimiento que hay en cada casa los problemas que hay en cada barrio pues es algo ajeno a sus políticas y con estas candidaturas lo que tenemos claro es que los vecinos y las vecinas de cada pueblo cada vez somos más conscientes que la administración de nuestro dinero cómo se gestionan nuestras instalaciones municipales o cómo se vulneran nuestros derechos o cómo se gestionan o nos lo recortan es propiedad única y exclusivamente del pueblo y que cada vez que han sido terceros los que se han apoderado de ello han sido saqueados han sido robados o han sido vulnerados y desde estas candidaturas lo que estamos diciendo es que basta ya que el día 24 vamos a salir a la calle a ganar a demostrar que la democracia empieza en los ayuntamientos porque si algo estas candidaturas son algo muy importante el día 24 es un día que tenemos que ser todos y todas muy responsables es porque la democracia empieza en lo cercano y que si queremos ir más allá y hacer un cambio que vaya cada día cambiando este país tenemos que empezar en nuestros ayuntamientos porque si no no habrá cambio posible así que compañeros compañeras muchísima fuerza alegría que eso es lo que no quieren el resto de candidaturas porque la alegría es revolucionaria porque la ternura de los pueblos eso es lo que nos va a llegar a ganar las instituciones pero con una cosa muy clara y es tener un pie en la institución pero no olvidar los mil en la calle porque tenemos que seguir estando en la calle porque el pueblo tenemos que entrar en el ayuntamiento y seguir siendo pueblo y no olvidarnos de las políticas y a qué nos tenemos que dirigir salud alegría mucha fuerza y este último empujón porque el día 24 en cada pueblo y en cada municipio del sur de Madrid las urnas se van a rellenar como ha dicho de rebelión de dignidad y de honradez gracias hola buenos días a todas y a todos la verdad que es un gusto ver este centro cívico así este teatro salamago lleno hasta la bandera es el segundo día que lo llenamos y la verdad es que esto significa que el 24 lo vamos a llenar con todos nuestros votos y que vamos a ganar hoy tenemos con nosotros a Teresa a sus 33 años es una gaditana que lleva desde los 18 contribuyendo en su lucha desde Izquierda Unida desde Izquierda Anticapitalista desde la Unión de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía como parlamentaria europea tras quedar segunda en las primarias de Podemos y en su actividad de secretaria general de Podemos de Andalucía tras conseguir 15 escaños en el Parlamento Andaluz pero de todo esto si a Teresa y este historial político si a Teresa arrancamos un poquito lo que queda en la profesora de lengua y literatura de educación secundaria de la pública seguirá siendo anticapitalista feminista antimilitarista ecologista pero como bien defendemos en Podemos y en Leganemos la política no puede ni debe ser una profesión lo que de verdad será Teresa y seguirá siendo es Profe dice Teresa que Andalucía me duele como una madre como mujer y madre sabemos que en política las mujeres somos capaces de sintetizar los problemas y dar soluciones corales porque estamos acostumbradas a pelear en todos los frentes ahora nos toca enseñar y cuidar de que todas y todos aprendamos ese papel y lo compartamos en igualdad de condiciones las mujeres en política tenemos mucho que enseñar y también mucho que aprender pero sobre todo tenemos que compartir entre todos y todas buenos días es la tercera vez que estoy aquí en Leganemos desde que empezó la aventura de Podemos y la verdad que siempre se respira algo especial se respira como el aire de la historia de la memoria que se transmite de generación en generación de la gente que dio las peleas y se las enseñará a sus hijos y a sus nietos se nota se nota ¡Viva Cali Tia Buena! Y nosotros estamos aquí para terminar las faenas o para continuar con las faenas que empezamos hace cuatro años cuando llenábamos las plazas diciendo que no queríamos ser mercancías en manos de políticos y banqueros y dijimos para no ser mercancías en manos de los banqueros vamos a empezar por defender a nuestros vecinos cuando se ven ante un desahucio a poner nuestros cuerpos entre la policía los bancos y nuestros vecinos y vecinas y para no ser mercancías en manos de los políticos vamos a empezar a hacer política de otra manera vamos a empezar a ocupar los espacios donde hasta ahora han estado tan incómodos los profesionales de la política durante décadas empezaron a estar cómodos andando por la calle ahora tampoco están cómodos en las instituciones y nosotros entramos en el Parlamento andaluz y la primera vez que tuvimos ocasión de intervenir cuando estábamos hablando de la necesidad de que la Junta de Andalucía hiciera lo mismo que está haciendo la gente desde hace siete años que es colocarse entre los bancos y la gente lo que encontramos fueron refunfuñeos insultos entre dientes están rabiosos están rabiosos claramente y esa gente que tiene esa pinta de gente solvente que hace bien las cosas con sus trajes en estaqueta su gomina su cardao en el pelo son muy mal educados son muy mal educados y nos dijeron no tienes ni puta idea bonita entre otras bien de eso y un comentarista después a raíz de esta anécdota dijo bueno esta gente de que se asusta si al fin y al cabo esta gente vienen de debatir en las plazas si allí no se escuchaba nadie si aquello era un follo los que no tienen ni puta idea de lo que hacíamos en aquellas plazas son ellos no saben que aprendimos a aplaudir como los sordos para no molestar compañeros que hablaban tenemos muchas lecciones que darles la primera son las de educación básica dentro de los espacios donde debaten compañeros no son espacios donde vayamos a estar cómodos de momento no son espacios que hayamos ocupado quienes llevamos mucho tiempo a pie de calle llevando a cabo peleas y tenemos que convertirlo en un sitio donde entre la gente decente que las dignifique nos toca dignificar las instituciones fijaos fijaos ahora nos toca a nosotros eso y ellos no nos van a permitir hacer ese trabajo de buena gana ellos no se han acostumbrado a perder monopolio de la política y de las instituciones por eso es que están preparados para ese marco y en aquel sitio nos encontramos al Partido Popular y al Partido Socialista haciendo ganas de cinismo una de las grandes enfermedades que aqueja a los políticos una de las grandes enfermedades que puede aquejarnos a nosotros si nos convertimos en lo que ellos son es el cinismo es el ejercicio de que las cosas ya te den igual de que las cosas ya no te importen de que la única finalidad sea la de permanecer en el sillón y se les ve la cara que son un cívico que ya no les duele nada que ya no les duele los colectivos que se ponen en la puerta de las instituciones a decir que necesita una vivienda o que no le porten la luz o el agua o a que no lo despidan de su empresa y eso no nos puede pasar a nosotros nunca de ninguna manera tenemos que acostumbrarnos a estar incómodos allí dentro para que no se nos peguen nada y esa vez que se pelean por si no vas a decir una y mil veces que los demás no están preparados para hacer lo que ellos hacen que lo que ellos hacen es muy difícil y nosotros tenemos que recordarle porque lo sabemos lo digo yo que los he visto ya en un par de parlamentos que la gente corriente hace cosas mucho más difíciles para seguir para adelante que la gente corriente tiene unos valores que son mucho más serios de los que tienen hasta ahora los diputados y los parlamentos los concejales y los ayuntamientos que es los de defender a los suyos los de repartir los recursos escasos dentro de sus familias y de sus casas los de defender al más débil los de tirar con fin de vez respetando y valorando y llevando para adelante los derechos de todos los miembros de la familia el otro día me decían un vecino de Cali que él era del partido de la puerta de su casa para dentro pues nosotros tenemos que conseguir que la gente que hace política todos los días en su casa defendiendo los intereses de su familia hay que hacerlo también para gestionar la vida pública para que no le roben más la vida para que la institución no sea un espacio que nos genere vergüenza y la gente corriente y la gente corriente son forzudos induccionistas son malabaristas cogen una maleta y se van a una ciudad donde no saben dónde está la calle o cómo se pronuncian los nombres de esas calles la gente corriente hace cosas extraordinarias todos los días y nosotros queremos que la gente corriente sea la que nos gestione la vida pública la vida de todos queremos dignificar las instituciones queremos abrir las ventanas para que entre el aire porque el aire está viciado allí dentro porque hay demasiados espacios oscuros demasiados rincones oscuros demasiados cajones oscuros que entre el aire pero también que entre la gente queremos abrir las puertas de las instituciones para que entre la gente porque sabemos que la mejor forma de no convertirnos en un templo del cinismo de dejar de hacer de los ayuntamientos de los parlamentos los templos del cinismo es que la gente corriente pueda entrar y salir y controlar lo que hacen sus representantes tenemos que ser los mayordomos del pueblo somos unos mandados durante un tiempo determinado durante ese tiempo tenemos que estar fuertemente controlados por quienes nos han votado y para eso no vale cobrar más de lo que se cobraba para eso no vale cobrar más que lo que cobra la media de tus representados para eso no vale profesionalizarse en la política y dedicarse a ella durante 30 o 40 años porque se te olvida para que entraste en la institución nosotros intentamos cada vez que entramos en el parlamento acordándonos porque estábamos allí y eso hay que hacerlo en todos los ayuntamientos y ahora nos venden que estamos saliendo de la crisis que viene el crecimiento nos venden los datos del desempleo que mejoran nos venden una subida del 1% del salario que el otro día decía un amigo mío en Twitter dice bueno voy a poder me comprar los cereales de marca a partir de ahora voy a comprarme una marca blanca y nosotros sabemos que ese 1% que es una miseria solo le va a poder disfrutar la mitad de la población trabajadora porque ya la otra mitad no tiene ningún convenio y de la otra mitad de la cabeza a cuantos se les cumple el convenio en su puesto de trabajo venden humo venden humo y venden humo que da vergüenza porque el mismo día que anunciaban una subida del 1% de los salarios se anunciaba que las empresas del IBEX 35 la mayoría de ellos bancos habían aumentado sus beneficios en un 35% y nosotros nos planteaban en Andalucía medidas de coste cero pero que el coste cero no se ponga de moda el coste cero no se puede poner de moda cuando nos encontramos que la gente trabajadora soporta el 85% de la carga fiscal que hay un 24% más de millonarios en este país desde que empezó la crisis habrá que repartir ¿no? habrá que repartir y habrá que volver a tener la capacidad de invertir de invertir desde las instituciones para defender a la gente y dicen que entraremos en las instituciones para desestabilizarlas para generar el caos para que no se pueda elegir a una presidenta del gobierno o a un alcalde o alcaldesa y nosotros tenemos que recordar que con la estabilidad institucional a nosotros cada vez nos ponían en una situación más inestable con la estabilidad institucional de ello nosotros estábamos siempre como en un alambre con la estabilidad institucional aprobaron la reforma del 135 de la constitución que hacía que había que parar que dice que el que paga los intereses de la deuda hace que los tratamientos contra el cáncer con la estabilidad institucional aprobaron las reformas laborales que nos convierten en esclavos muertos de miedo en los puestos de trabajo para quien se sienta afortunado de tener uno con la estabilidad institucional hicieron reformas fiscales que hicieron que los ricos ricos no pagaran y los pobres lo pagaran todo o la estabilidad institucional que realizaron servicios públicos les pidieron a maestros a profesores o a sanitarios si nosotros hemos venido a desestabilizar las instituciones bienvenidas a esas desestabilidades y todo eso me hicieron juntos lo hicieron juntos el PP y el PSOE lo hicieron juntos por mucho que hagan el show de la peleita cotidiana en el parlamento o en los medios de comunicación hicieron juntos conformaron juntos la historia de un saqueo de un pueblo que es lo que ha pasado a lo largo de estos siete años y están haciendo otra cosa juntos que no sale en ningún lado que es negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos fijaos hay un montón de ayuntamientos que se están cambiando por el mundo hay muchas castigaturas populares que se están planteando remunicipalizar o desprivatizar como me gusta también decir los servicios públicos que el servicio de basura lo gestione directamente el ayuntamiento y el pueblo para que los puestos de trabajo sean de calidad para que se paguen siempre a los trabajadores y para que el servicio sea de calidad cuál es el motivo de que la limpieza de los pueblos tenga que suponer que a Florentino Pérez se le engorda el bolsillo remunicipalizar los servicios municipales algo que parece de sentido común que parece sensato pero con este acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos nos podemos enfrentar que una multinacional de los Estados Unidos se pueda querellar contra un ayuntamiento por querer recuperar sus servicios y eso lo tenemos que saber que nos están vendiendo la soberanía el espacio donde el pueblo deposita su soberanía que son su ayuntamiento que toman decisiones políticas para garantizar las inversiones del capital extranjero o el de aquí y lo están haciendo juntos pasteleando juntos y hay que explicarlo pueblo por pueblo y barrio por barrio yo creo que en estas elecciones en las que están teniendo lugar en este ciclo maravilloso y convulso que definitivamente ha hecho que el miedo cambie de barrio hay dos opciones uno es el voto del miedo y otro es el voto de la valentía y yo me encuentro a mucha gente en las calles de los pueblos y ciudades que duda que piensa que no lo tiene claro que dicen cosas que yo siento dicen cosas que yo digo pero no sé si los van a ser bien no sé si van a dar la talla porque no son los de siempre porque es como de repente cambia de padre después de 30 años y hay que decirle a esa gente que lo que da miedo no es votar cosas diferentes que lo que da miedo no es plantearse políticas distintas que lo que da miedo es esto que lo que da miedo es que nos puedan vender la sanidad pública y tengamos que empezar a pagarnos un médico que lo que da miedo es no asegurarnos de que nuestros hijos puedan si quieren quedarnos en su tierra en su pueblo a trabajar a criar sus hijos en sus abuelos eso da miedo eso da miedo y como hay una especie de voto de castigo a las fuerzas del bipartidismo que no da tanto miedo pues yo le he quitado en polvo una historia que solía contar a Pablo que es de Tony Darla canadiense socialdemócrata socialdemócrata no de los de ahora sino de los de antes de los que no recortaba estaba profesor es maestro es médico que es la historia de Gatorlandia supongo que la conocéis bueno la historia de Gatorlandia no sirve para explicar la diferencia que hay entre nosotros y los otros que no dan tanto miedo en Gatorlandia vivían los ratones y la primera vez que tuvieron la ocasión de votar se presentaba con mucha fuerza el partido de los gatos rojos el partido de los gatos rojos hablaba un lejuaje muy parecido al de los ratones y los ratones dijeron vamos a confiar en esta gente son de los nuestros los votaron y los gatos rojos y cierren sus leyes en sus parlamentos y entre las leyes que aprobaron estaba una que era que las puertas de las ratones las tenían que tener las puertas redondas para que estuviera exactamente la pata de algún gato que de vez en cuando se llevaba algún ratón hasta que ya los ratones empezaron a cansarse de esa garra de ese gato y dijeron vamos a cambiar ¿por qué no votamos a estos los gatos azules? tienen pinta de ser gente seria los gatos azules decían vaya ese señor González esa fue su campaña y los ratones confiaron en los gatos azules y depositaron en ellos su confianza y los gatos azules lo primero que hicieron fue acordar que las puertas de la ratoneía en vez de redonda iban a ser cuadradas de esa forma en vez de una garra de un gato porque había dos y más ratones que se llevaban y que se comían los ratones estaban altos estaban indignados llenaron las plazas y dijeron no queremos más ni a los gatos azules ni a los gatos roncos y aparecieron otro partido de gatos el partido de los gatos naranja y el partido de los gatos naranja decía los gatos rojos y los gatos azules son los dos los corruptos gestionan de forma corrupta la construcción y las obras de las puertas de la ratonera el problema es que la construcción de las puertas de la ratonera tiene que ser transparente con un concurso público con un mecanismo de regeneración democrática para que esas puertas sean transparentes y las construyan las empresas a las que le toca construirla esa es la solución a todos los problemas y los ratones empezaron a pensarse la posibilidad de crear el partido de los ratones porque nunca vamos a un gato por más que sea rojo azul o naranja vamos a venir a pensar en un ratón eso es lo que tenemos que hacer decirle a la gente que es nuestra hora es cierto de que las ciudadanas se van a ir y se recomienden que se salga porque nos vemos todos porque nos vemos todos y nos vemos hasta acá que nos vemos y a por ello que son pocos y cobardes que ellos tengan un problema que no ni se puede 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 bueno que esa nos tiene que dejar porque tiene otro acto con la candidatura de bajo popular de Cojuelo y no puede terminar con nosotros pero que hemos dado la oportunidad que nos vemos Gracias. Bueno, a continuación van a hablar de nuestros candidatos a la Ayudamiento. Vamos a empezar con Adrián. Adrián es de turno de canta quemada, es historiador. Adrián es una persona muy metódica y exigente en su trabajo y en el de los demás. Adrián dice una frase, la repite varias veces, que habla del aliento. El aliento de los que nos rodean y nos empuja a seguir. El aliento de todos vosotros que sois al final los que nos llevan en palillas hacia donde todos queremos ir. Adrián. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer inmenso estar aquí hoy con todas vosotras y con todos vosotros. Sintiendo el aliento de la gente normal y sintiendo el momento histórico que estamos viviendo y que estamos construyendo entre todas y entre todos. Es un momento histórico porque por primera vez en muchos años la mayoría social trabajadora, aquella que hace funcionar de verdad esta sociedad, aquellas personas que se levantan todos los días a la seda de la madrugada para trabajar, para abrir el cierre de su negocio, para estudiar, para buscar un empleo, tienen, tenemos la oportunidad de ganar, de ganar nuestras vidas, de ganar nuestro futuro. Por eso decimos que es el momento, que es nuestro momento, que es ahora. Después de tantos años de movilizaciones, de luchas, de compromiso, de reivindicaciones, de pérdida de derechos, de recortes, de saqueo, de empobrecimiento, a que nos ha sometido unas élites mafiosas y corruptas, que no merecen gobernar ni un minuto más, ni Leganés, ni Madrid, ni nuestro país. Tenemos la oportunidad de ganar porque llegó nuestro momento. Llegó nuestro momento porque ya no estamos condenados ni condenadas a elegir entre lo mismo y lo mismo. Ya no estamos condenadas ni condenados a elegir entre los que dicen hacer, crecer y trabajar, cuando a lo que se dedican y se dedicaron siempre fue a mentir, a robar y a privatizar. Mientras que ellos que dicen ahora que van a gobernar para la mayoría. ¿Acaso piensan que nuestro pueblo no tiene memoria? ¿Acaso piensan que nuestro pueblo no recuerda perfectamente aquellas fotografías del presidente Zapatero? Reunido con todo el IBEX 35, con el señor Godín. Nuestro pueblo tiene memoria y tiene dignidad. Y aquellos que han manchado unas siglas históricas en este país, que han decepcionado a tantas y tantas generaciones, que comenzaron los primeros pasos en las privatizaciones, en el empleo precario, en los recortes, en la reforma del artículo 135 de la Constitución, y en tantas y tantas medidas para poner este país al servicio de unas élites, no nos van a dar lecciones de nada y menos de lo que significa ser socialista. No nos la van a dar. Por eso apelamos directamente, mirando a los ojos, porque podemos mirar a los ojos de nuestros vecinos y vecinas, a todas aquellas personas que votaron socialista durante muchos años y se vieron profundamente decepcionadas. No nos van a dar lecciones los que aquí comenzaron las privatizaciones de servicios, comenzaron el clientelismo y el amiguismo. Pusieron una alfombra roja para que llegase el Partido Popular y terminase de completar la faena. Decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo, porque solo este pueblo organizado y comprometido puede recuperar todos esos servicios que han sido privatizados. Esos servicios que le cuestan al ayuntamiento más de 45 millones de euros. Se han multiplicado el pago a esas contratas por estar los servicios privatizados cinco veces en los últimos 15 años. Es inadmisible. Y es inadmisible por encima de todo porque la educación, la sanidad, la atención a nuestros mayores, el cuidado de nuestros parques y jardines, la dependencia, los servicios sociales, la limpieza viaria, la recogida de basuras son derechos. Nunca más serán negocios. Nunca más. Decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo, porque solo el pueblo puede cambiar de orientación la política fiscal y presupuestaria de este ayuntamiento. Ya está bien de que solamente paguen impuestos y tasas la mayoría social trabajadora. De que los impuestos vinculados a negocios inmobiliarios y de la construcción se dejen de pagar. De que el servicio de recaudación ejecutiva de nuestra ciudad esté privatizado y por el hecho de estarlo, haya costado más en algunos momentos que lo que era capaz de recaudar. La prioridad de los presupuestos ya no serán más ni las redes clientelares ni los gastos superfluos. Serán las políticas sociales para financiar todas ellas, para abrir lo que hace falta, para reabrir lo que nos han cerrado, para garantizar todos los derechos para todas las personas. Padecemos una política fiscal en nuestro ayuntamiento injusta, ineficaz, incapaz, sometida al criterio ideológico del recorte de gastos, del equilibrio presupuestario como coartada y de la bajada de impuestos como señuelo electoral. No hay más que ver el IBI en estas privaciones en los últimos cuatro años para saber que eso es mentira. Sometida a un alto grado de dependencia, de transferencia de administraciones superiores. Que dejasis recaudar 18,3 millones de euros en esta ciudad. Uno de cada siete euros que se debían recaudar, que le pertenecen por derecho a nuestro pueblo, no se recaudan. Por esta ineficaz política a la que están sometiendo a nuestras instituciones. La comunidad de Madrid y el Estado debe a esta ciudad 2,4 millones de euros. No se están cobrando 2,6 millones de euros a grandes superficies empresarios de esta ciudad que deben ese dinero en impuestos, sobre todo los vinculados a las inmobiliarias, a la construcción y que le pertenecen a nuestro pueblo. Se gastan 3,5 millones de euros en todo el aparato político del ayuntamiento, en sus cargos de confianza, en sus asesores. La alcalde de esta ciudad no solamente ha llegado a cobrar cuatro sueldos públicos, sino que cobra más que un ministro. Por tanto, cuando digan, os digan, os digan, que no hay dinero. Mienten, están mintiendo. ¡Claro que hay dinero! ¡Por supuesto que hay dinero! ¡Lo vamos a demostrar! Venden un ahorro que se ha llevado a una situación donde no se gasta aquello que ellos mismos han presupuestado. El 27% en el mantenimiento de instalaciones, el 47% en el mantenimiento de maquinaria. Nos ha gastado un duro en el mantenimiento del alumbrado público, en el mantenimiento de nuestras jueces. Ahí está el ahorro del Partido Popular. Y nosotros decimos que ya está bien, que se acabó, que vamos a conseguirlo y solamente queda una semana para hacerlo realidad. Y además se lo vamos a recordar no solamente al Partido Popular, sino a los grupos políticos de la oposición. porque en esta legislatura ha habido dos presupuestos. Uno es el 2012 que permitieron con su abstención tanto Partido Socialista como Izquierda Unida como ULEF. Esos presupuestos llevaron a duros recortes e incluso a despidos en nuestro ayuntamiento. Y otros aprobados en 2014 a espaldas del Pleno. Porque ya sabéis, reformaron también los cuatro grupos el reglamento orgánico municipal para quitarle competencias al Pleno que es lo que votamos en las elecciones municipales del próximo domingo y dárselas a la Junta de Gobierno. Algunos pensarían que gobernarían toda la vida. Otros ahora se han aprovechado. Otros quizás piensan que se pueden aprovechar mañana. Nosotros lo primero que haremos será reformar eso para que vuelva la soberanía al Pleno que es lo que vota los flogados y además que puedan presenciar este año que ha sido la democracia del Partido Popular. Estos presupuestos han sido ineficables. Vamos a conseguir cuando han pasado ya siete años de crisis, cuando tantas personas necesitan respuestas de la administración local, que los presupuestos sean para lo que importan. Para garantizar todos los derechos para todas las personas. Para aplicar una política fiscal, justa y progresiva que se puede aplicar y la vamos a aplicar para que pague más quien más tiene porque hay que llevar más a quien más lo necesita. para que haya justicia y transparencia fiscal. Para que se paralice la venta de patrimonio público a la que están sometiendo nuestro ayuntamiento. Otra forma de privatización para recuperar el servicio de recaudación ejecutiva. Para auditar todas las cuentas públicas de todas las empresas públicas y todos los contratos que se han hecho. Para con esta información someter a los responsables de esta situación a las investigaciones y a que rindan cuentas del desastre al que nos han llevado. Porque los irresponsables que nos han llevado a esta situación deben sentir el aliento de vosotros, de vosotras, la gente normal detrás y viendo la responsabilidad. para que los presupuestos sean participativos. Porque si el pueblo paga, el pueblo decide. Decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque solamente este pueblo puede ser de nuevo el protagonista. Para rebelarse contra leyes injustas. Para decirles que no y que lo vamos a conseguir unidos y unidas desde abajo. porque si conseguimos nuestra universidad, nuestro centro de salud, el transporte público, nuestro hospital, ¿os acordáis, verdad? Lo vamos a volver a conseguir. Lo vamos a volver a conseguir. porque no somos como los partidos de la gasta, nosotras y nosotros no somos los del mal menor. No somos los de no se puede. Nosotras y nosotros somos los del sí se puede. Y decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque no venimos a llevar la voz de la gente al ayuntamiento. Venimos a que la gente entre en el ayuntamiento para quitar un cacique y elegir un alcalde. Venimos para quedarnos. Gracias. Ahora, Rocío, nuestra segunda candidata. Rocío, por encima de todo, es una luchadora y una defensora de las injusticias. es de cuna del barrio de San Icasio y desde que yo la conozco, lo que nos demuestra o me ha demostrado a mí es que para conseguir hay que seguir, perseguir y no desistir. Gracias. Mercedes es súper boomer. Para los que no estéis con ellos día a día, es sorprendente realmente la cantidad de cosas que pueda hacer al día en haber tres hijos, trabajar, hacer la campaña, hacer dos campañas a la vez. Esto es, le ganemos. Gente normal haciendo cosas extraordinarias. Todos vosotros lo he estudiado a vosotras, hacéis cosas extraordinarias todos los días. La gente común somos quienes trabajamos, creamos la riqueza, hacemos que la cosa funcione y vamos ahora a ganar nuestro futuro. esto de los micro. Yo he tenido la suerte de conocer a buena parte de esa gente que decía Adrián, que buena parte de ella también está participando aquí, de esa generación en que conquistasteis aquí las escuelas para nosotros y nosotras, el hospital, el transporte, etcétera, etcétera. He aprendido mucho de esta gente, nuestra gente mayor, la que luchó para que pudiéramos tener un futuro mejor. Que me decían que no existe la palabra imposible cuando lo que se trata es de hacer lo necesario. Que me decían sueña y serás libre de espíritu, lucha y serás libre en la vida y queremos ser libres en la vida y tener una vida digna. Para eso estamos aquí. Ahora que es el aniversario del 15M es inevitable que todo el mundo hagamos referencias a aquella ola de indignación y de ilusión que llena las plazas y las calles. En el 15M aprendimos una cosa muy valiosa y es que no estábamos solas ni solos, que no era una cuestión de fracaso personal la situación en la que estábamos precarizados, sin empleo, sin futuro, nuestra juventud sin futuro que fue una de las organizaciones convocantes de aquella manifestación que como decía Mercedes ayer parece mentira que en este país tuviera que crearse una plataforma que se llame Juventud sin futuro. Eso es lo que hay que evitar y para eso estamos dando el salto a las instituciones. Porque no solo hay que luchar en la calle, la lucha social que hemos llevado estos años cuando salimos a las plazas y nos dimos cuenta de que éramos mucha gente y nos dimos cuenta de la fuerza que tenemos juntos y juntas y esa indignación personal pasó a ser indignación colectiva la hemos mantenido con muchas luchas, con las mareas, gritando que nuestra sanidad y nuestra educación no se venden, se defienden pero nos la siguen robando. Luchando contra la estafa de las preferentes pero nos siguen destapando. Luchando contra todos los atropellos que hacen día a día contra nosotros y nosotras pero nos siguen atropellando. Por eso vamos en salto a las instituciones precisamente porque la lucha social es indispensable pero también hay que dar la lucha política y ahora que nos presentamos a las elecciones el miedo empieza a cambiar de bando y están bastante asustados. Y eso es bueno eso es buena señal que tengan miedo y que el miedo empiece a cambiar de bando que ya no estemos resignados y resignadas sino que estemos ilusionados e ilusionadas por hacer las cosas de otra forma por hacer política nosotros y nosotras por nosotros y nosotras mismas para que no hagan nunca más política en nuestro nombre y contra nosotros y nosotras sino para que hagamos las soluciones colectivas que se han dicho una y otra vez en la calle y que son posibles esas demandas ciudadanas llevarlas a la realidad desde las instituciones y desde la calle de eso se trata. Ese es el programa que llevamos a la candidatura de unidad popular no hemos inventado la pólvora son las demandas ciudadanas que hemos estado trabajando, peleando y exigiendo en la calle durante todos estos años conocemos la situación conocemos los problemas y la gente común es la que sabe cómo solucionarlos y eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora a partir de 24 cuando vamos a empezar a echarle de las instituciones porque ya está bien. y nos tiene miedo porque ya vamos a la participación y a la acción colectiva porque no venimos a hacer promesas sino a hacer propuestas la propuesta de trabajar juntos día tras día codo con codo en los barrios en los tajos en nuestras escuelas para resolver los problemas la transparencia de ver lo que hay decir lo que hay decir la verdad y buscar las soluciones y llevarlas a cabo lo que les da miedo es la gente organizada no les da miedo nuestra candidatura ni ninguna de las candidaturas que hay les da miedo saber que lo que estamos haciendo es un llamamiento a que la gente en cada pueblo esté organizada en el día a día y sea partícipe de la transformación de su municipio y de sus vidas y eso es lo que les da miedo porque entonces no podrán comprarnos a tres o cuatro de cada partido de cada candidatura en cada sitio le dais miedo vosotros le damos miedo a nosotras porque vamos juntos a echarles y a conquistar nuestro futuro porque ya es el momento ahora de que digamos basta demos el salto pero el día de mañana después de las elecciones continuemos construyendo ese poder popular que es lo que realmente temen en las calles en nuestros municipios y mejorando nuestra calidad de vida nuestro futuro depende de ello y no podemos dejar que nos sigan robando y arrebatando nuestro futuro y nuestros sueños nos temen es el gobierno de la gente porque ellos y ellas gobiernan para los mercados lo han explicado los compañeros de las candidaturas de unidad popular lo ha explicado Teresa gobiernan para la banca para Libes35 a espaldas de la gente y contra la gente y lo que temen es que eso cambie que se le dé la vuelta nos temen porque somos los de abajo que nos han dado cuenta de que si nos movemos los de arriba se caen y tienen miedo a caer y tienen miedo a que impongamos otra forma de hacer las cosas que lo primero sean las personas los derechos sociales que sean una realidad que repartamos el trabajo y la riqueza que el dinero se dedique a lo verdaderamente importante que es cada uno de nosotros y nosotras y nuestro futuro que rescatemos a las personas y no a los bancos que rescatemos a las personas y no a autopistas sin coches que rescatemos a las personas y no a las eléctricas que encima nos rogan por un lado en el rescate y por otro subiéndonos cada tres meses el recibo de la luz ya está bien porque ese es su proyecto sumar campaña y este es el nuestro resolver los problemas de la gente para que la palabra soberanía no sea una palabra hueca la gente tenemos que tener la capacidad de decidir y el derecho a decidir sobre todo lo importante que nos acuerda a nuestras vidas y lo tenemos que conseguir exigirlo y ejercerlo cada día porque cada derecho que nos ejercemos es un derecho que ponemos en riesgo de que se pierda y que nos lo arrebaten y ya está bien de que nos arrebaten derechos vamos a conquistar uno a uno todos nuestros derechos porque nos los merecemos porque somos la gente como decía antes que hacemos que la cosa funcione que construimos todas las cosas todos los días la riqueza etcétera etcétera y porque por el mero uso de nacer cualquier persona debería tener esos derechos fundamentales garantizados y que no sean nichos de mercado y de negocio para unos pocos que es lo que están haciendo y que es su proyecto de país su marca España que les va a dar bien al IBEX 35 porque ellos no han sufrido la crisis la crisis la estamos pagando nosotros y nosotras que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no nos hipotecamos por capricho es que no nos dejaban otra solución para poder generar una vivienda no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es mentira son ellos los que nos están robando y engañando por encima de sus posibilidades y por eso precisamente la gente ha dicho ya basta y ya está bien si se puede hacer la política de otra forma si se puede tener una propuesta otra política y otra solución y planteamos propuestas para cuatro años pero planteamos también medidas de urgencia porque precisamente son muchos años de crisis ya y todos estamos sufriendo las consecuencias la precarización del empleo su marca España es que el crecimiento de que dicen estimados es el 2,9% del PIB pero sin embargo sin crear empleo sino con empleos precarios sin bajar el porcentaje del paro lo que nos están condenando su proyecto de países que nos condenan a malvivir y a la miseria y nosotros lo que queremos es rescatar a las personas y para eso llevamos un plan de medidas urgentes hay una mesa afuera donde podéis recoger ese plan de rescate ciudadano porque si se puede tener una ciudad libre de desahucios para empezar aquí tenemos 180 viviendas vacías en el Sule que no solo no están siendo destinadas a lo que deberían que es a solucionar el problema de las familias que se ven en la calle sino que además nos cuestan dinero las sacas municipales en mantenimiento en seguridad etcétera etcétera tenemos más de 4.500 viviendas vacías en el municipio de las que una pequeña parte muy pequeña son segundas residencias de gente que se ha ido a vivir al pueblo después de jubilarse o a la playa o donde sea de gente que tiene una segunda vivienda a nivel particular para sus hijos pero la inmensa mayoría son de bancos de inmobiliarias de constructoras las mismas que se han forrado a nuestra costa y ahora nos echan a la calle y encima siguen teniendo la vivienda vacía y aquí ninguna administración les obliga a ponerlas en alquiler social ya está bien claro que se puede tener que ir a su vida y aquí la sociedad está contiendo y tenemos 12.000 personas en nuestro pueblo que sufren de pobreza energética que las pasan canotas en invierno para calentar su vivienda tenemos 3.000 familias que necesitan ayuda urgente vecinos y vecinas que podamos ser cualquiera de nosotros nuestra familia cualquiera en nuestro portal todos conocemos a ella y este ayuntamiento no solo no ha hecho nada por resolverlo sino que desde que entró recortó todas las prestaciones sociales y las ayudas que había y eso también queremos revertirlo porque si hay dinero si lo dedicamos a lo verdaderamente importante y no ahora faraónicas como aquella piscina de olas en la solagua que se puso la primera piedra 3 millones de euros ¿dónde están? ¿dónde está ese dinero? ¿por qué esas obras esos pelotazos? ¿por qué esa eficacia? ellos que son los eficaces que tienen la experiencia la experiencia en la gestión que son profesionales ¿por qué tenemos unas infraestructuras como la biblioteca de Ganes Norte cayéndose a casos? ¿qué va a costar arreglarla 40 veces más de lo que costó hacerla? ¿por qué? ¿a quién beneficia el que ahora le dé el arreglo de esa infraestructura a una gran empresa? ¿a quién beneficia? ¿las grandes empresas? ¿las mismas constructoras que se están quedando con los servicios públicos a las que le estamos dando dinero público para que creen empleo precario para que nos engañen porque no tienen a la gente que dicen que tienen trabajando en nuestro pueblo y para que cada vez nos den peor servicio a todos y a todas con empleo precario? ya está bien queremos auditar esos pelotazos queremos saber por qué hemos duplicado en dos años la deuda de este ayuntamiento que tiene unas cuentas bastante saladas una de las menores deudas de toda la zona sur y se ha duplicado en dos años en base a este tipo de proyectos de pelotazos de adjudicaciones de obras a última hora o de contratos de servicios públicos queremos auditarlo para que todos y todas podamos decidir qué está bien hecho y qué no y lo que no esté bien hecho es repindirlo pero no sólo recibir esos contratos sino también exigir responsabilidades políticas penales y patrimoniales tenemos más de 1.700 jóvenes de nuestro municipio que han tenido que emigrar para buscarse la vida y ya está bien de que la gente joven tenga que irse de sus barrios de sus municipios y emigrar no voluntariamente como nos dicen en la tele sino por obligación porque aquí no tiene el futuro para eso en toda la zona sur podemos tener una política coordinada común para realmente poder potenciar la vida económica que genere el río de caridad queremos trabajar juntos en los municipios de la zona sur como decían los compañeros y no sólo en la zona sur con toda la candidatura de unidad popular de Madrid porque somos la mayoría y porque vamos a ganar en muchos pueblos y vamos a poder tener proyectos comunes y sacarlos adelante ahí se va a demostrar la fuerza de la gente unida y que ellos son cuatro que gobiernan a nuestra costa y contra nosotros y vamos a empezar a echarles el día 24 tenemos que ganar en la comunidad de Madrid también y tenemos que echarles también en noviembre en las generales de la Moncloa os pedimos el voto que es importante ya que pediros que votéis con ilusión con rebeldía que habéis con vuestros vecinos vecinas familiares pero que es muchísimo más importante aparte de votar con ilusión y echarles el día 24 os pedimos que participéis en el día a día que os inscribáis en Leganemos o que no os inscribáis pero vengáis a las asambleas que participéis con nosotras en vuestros barrios queremos estar en los barrios escuchando a la gente una cosa muy curiosa que me pasó en la reunión que hacemos con entidades es que con una junta de mayores pedían cosas muy básicas utilizar las infraestructuras existentes que hay vacías arreglos básicos mobiliario y que se les escuche que se han tirado más de cuatro años sin que nadie fuera a hablar con ellos y pedirles ninguna reunión ni hablar con ellos queremos escuchar a la gente queremos poner en marcha los consejos sectoriales de participación ciudadana en cada barrio queremos realmente que las instituciones sean algo cercanos como decía Teresa y para eso hay que descentralizarlo y hacer que la gente pueda ir opinar y decidir porque si no no vamos a cambiar las cosas queremos rendición de cuentas queremos ser transparentes pero para que haya una rendición de cuentas real por nuestra parte tenéis que estar vosotros y vosotras exigiendo esa rendición de cuentas porque si no las cosas no funcionan y quien dice que funciona de otra forma está mintiendo tenemos un código ético precisamente porque no somos profesionales de la política eso tiene sus ventajas tampoco somos profesionales en lo que son otros nosotros somos los de la educación pública mientras nosotros somos los de las redes públicas úrteles etcétera etcétera no queremos ser profesionales de la política queremos hacer un servicio público a nuestra ciudadanía en Leganés en los años que estemos ahí pero si lo hacemos mal no podréis echar vamos a hacer mal la revocación la división el viernes el día 22 en público en la plaza inmaculada para demostrar que nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos para que podáis efectuarnos cuando consideréis que no estamos haciendo las cosas que tenemos en la plaza inmaculada vosotros vosotros vosotras vamos a hacer historia en Leganés porque el pueblo va a ganar el ayuntamiento y vamos a conquistar nuestro futuro vamos a partir bueno pues a continuación Frank que es nuestro candid... nuestro futuro alcalde para que nos acompañe para que nos acompañe para que nos acompañe un gran equipo que encabeza de forma extraordinaria. ¡Le ganemos! ¡Con todos nosotros! Buenos días a todas y a todos. Se nota que hay cariño entre todos los que estamos aquí arriba. Llevamos unos cuantos días de campaña ya y aunque el cansancio empiece a verse en nuestros rostros, estamos todos emocionados y emocionadísimas de lo que estamos haciendo hasta ahora. Esta campaña, al contrario de la que están haciendo el resto de los partidos, ni la estamos pagando, ni nos la está pagando la banca, ni te tiramos de chequera para que se haga todo. En nuestra campaña nos sobre y nos ensoramos nosotros, los carteles los colocamos nosotros, los mítines nos los preparamos nosotros y absolutamente todo lo hace la gente de la ciudadanía, las personas que quieren contribuir al cambio en esta ciudad. Somos casi 30 candidatos, todos gente normal. rocío, metalúrgica, compañera como se ha descrito antes que siempre está a pie de tajo, que siempre es tenaz y contundente. Mercedes, administrativa en el hospital Severo Ochoa, Javier, historiador, compañero comprometido desde hace mucho tiempo, Javi, militante y profesor. Tenemos pescaderos, barrenderos, alobados, ingenieros, somos la gente normal, eso es lo que hay en la calle, no grandes empresarios ni grandes capitalistas que pasan de la política a las empresas porque entre ellos pactan lo que benefician a los pocos y lo que está arruinando al conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias a toda la gente que no está en la candidatura y que está haciendo posible que esto es la forma de una candidatura. Muchas gracias a todas aquellas personas mayores que ya lucharon, como han dicho los compañeros, que conquistaron nuestros colegios, que conquistaron la universidad, que conquistaron el hospital, que conquistaron derechos. Muchas gracias a todas estas personas. También a la gente joven que se incorpora por primera vez a la política y que está poniendo toda la ilusión que lleva dentro para transformar este pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. No tengo palabras para agradeceros lo que estáis haciendo por esta ciudad. Infinitamente agradecitos. Gracias, señor Velaba. Ensobramos, pegamos carteles y hemos abierto un local en un tiempo récord gracias al trabajo militante de todas y todos los que estáis aquí. Putarque 11. Pasad a verlo, por favor. Es difícil intervenir después de Teresa y de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Aquí pensaban seguir durante mucho tiempo vendiéndonos humo y explicándonos que las privatizaciones generaban riqueza, que que los ricos no pagasen impuestos era lo único que se tenía que hacer para que se generara empleo. Este discurso lo repetían machaconamente y reconozco como un tiempo en el que casi llegan a convencernos. Hoy se ha demostrado que todo era un gran cuento, que era mentira, que de lo que estaban hablando era del 3% que hablaba Puyol, que cada vez que se privatizaba un servicio público alguien se hacía rico y los ciudadanos pagábamos en forma. En forma de peor servicio y peores derechos laborales para la gente. En nuestro ayuntamiento, aunque quieran negarlo, hay personas que aun trabajando en la limpieza, en la recogida diaria, no llegan a mil euros, a jornada completa. Se está poniendo de moda la jornada parcial y lo que está simplificando es que familias tienen que vivir con salarios de 400, 500, 700 euros. Algo que mi generación no había vivido, que eran trabajadores pobres, condenados a la miseria, a pesar de levantar la mano, a trabajar y volver por la noche, se está volviendo a dar. Y nosotros no lo vamos a tolerar, sino nosotros, todos juntos. El fondo es un sistema inventado para seguir dando dinero a los mismos de siempre. Los culpables de la crisis, las grandes constructoras, los bancos, que son los que se han enriquecido. Nos hablan de los empresarios emprendedores. Qué gran cuento, ¿verdad? Todas estas empresas hacían negocio, fundamentalmente porque el Estado les daba el dinero. Se construían carreteras porque las pagaba el Estado. Se construían bibliotecas centrales como nuestro pueblo porque las pagaba el Estado. Se construían aeropuertos que no hacían falta porque los pagaba el Estado. Estas empresas que eran parte del problema y que eran responsables de la crisis, no pueden aparecer ahora como nuestras salvadoras. Y no podemos entregarle todos los servicios públicos a estas empresas para que escolien nuestro recurso y para que salgan nuestros problemas. Permitidme que baje a lo concreto. ¿Qué significa esta política de hostilidad? ¿Qué significa esta política de entregárselo todo a los ricos? Significa que hoy generaciones como la mía están viendo personas que buscan comida en la basura. Hoy estamos viendo que hay niños a los que no podemos garantizarles que coman tres veces al día. Estamos viendo como hay personas que no pueden encender la calefacción porque no tienen dinero para pagarlo. Eso es lo concreto. De eso estamos hablando. No de grandes teorías, sino de cosas muy concretitas y muy fáciles de cambiar. Solo hace falta voluntad política. Que coman, que los niños tengan tres comidas al día no cuesta tanto dinero. Seguramente se han gastado más dinero en arreglar las calles justo antes de las elecciones. En dar mucho más dinero del que se necesitaba para dar de comer a todos estos niños durante tres años. No tienen vergüenza y se lo vamos a hacer pagar caro. Lo decimos alto y claro. La austeridad, el dinero para alto y los bajos salarios no son la solución de nada más que de sus cuentas bancarias. Está todo el mundo muy nervioso, ¿verdad? Los lobos aullan. Nos tienen un pelín de miedo. Están jugando sucio con nosotros. Lástima para ellos que no son creíbles. Hay por ahí organizaciones que están metiendo miedo a la gente. Que llegan los radicales, que llegan los bárbaros. Los populistas, cuidado, vienen todos estos. Creo que los que venís, los que nos conocéis, os dais cuenta de que somos gente perfectamente normal. Aquí no estamos locos. Lo que no queremos es seguir aguantando ese despropósito que llevan tiempo haciendo con el interés del conjunto de la ciudadanía. ¡Sí se mueve! 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 Mirar que el PP haga lo que hace. Creo que no puede sorprender a nadie. Quizá pueda sorprender que durante un tiempo haya gente que les haya votado. Pero a nadie sorprende que el PP haga lo que está haciendo. Como decía, robar, privatizar, en fin, todo esto que hace. Además aquí en Leganet con un descaro absoluto. O sea, hemos tenido una legislatura en la que ha gobernado un personaje de lo más siniestro que además a última hora le han dado una patada y le han dicho que se va a ir a casa que que lo suyo ya le aguantan más. Y meten aquí a una paracaidista que es que no conoce Leganet ni a su gente ni absolutamente nada. Le dan igual las personas. Ellos solo hablan de su marca electoral. Hacen su campaña metiendo miedo a la gente, explicándole que el cambio no es posible. Y eso, compañeros, no nos asusta. Nos hace fuertes. Porque sabemos que ladran porque cabajamos. Y vienen los compañeros que dirigen el PSOE. A estos a la base les tenemos algo más de respeto. Porque durante mucho tiempo ha habido gente que se ha vinculado al Partido Socialista porque pensaba que se podían cambiar las cosas desde ahí. No estábamos de acuerdo, pero lo respetamos profundamente. Ahora sus dirigentes son los responsables, y que no se le olvide a nadie, son los responsables del tamayazo que pasó hace poco en Leganet cuando se ampliaba Legatec. Aquellos que cambiaron el voto, en palabras de Laura Oliva, diputada regional del PSOE, que decía que la pregunta no era por qué sino por cuánto. Esos que protagonizaron el tamayazo hoy están en la lista del Partido Socialista. Invalida a este partido para que creamos absolutamente nada de lo que diga nuestro discurso. Por mucho que escriban cosas que a veces nosotros compartimos. Porque como no piensan cumplir absolutamente nada de lo que escriben, se permiten ese grupo. No hay información válida. Hay otro partido municipalista. Bueno, la verdad es que me habían dicho que no se podía hablar más de los demás, pero ya sabéis que sufro de incontinencia. Hay otro partido que es ULE, a los cuales, por supuesto, respetamos porque tienen todo el derecho del mundo, como cualquiera, a decir lo que piensan, pero que nos venden que son lo nuevo cuando llevan 16 años presentándose las mismas personas en las candidaturas. Dicen hoy una cosa y mañana la contraria. Estos eran los que nos decían que si liberalizábamos el suelo, el problema de la vivienda iba a desaparecer. Hoy dicen exactamente lo contrario. Otra vez el problema vuelve a ser que no es creíble aquel que dice hoy una cosa y mañana la contraria con la misma contundencia. No es creíble. No hay otra opción que no seamos nosotros, que pueda mirar a los ciudadanos a los ojos, pueda sostener la mirada y los vecinos puedan creer que lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo que vamos a hacer. El día 25 nos pondremos manos en la obra, porque no quepa la menor duda de que vamos a obtener un muy buen resultado y que este pueblo no se va a poder gobernar más sin su género. Os pedimos que nos votéis el día 24, pero os pedimos algo más también, porque somos, algún compañero mío lo ha dicho también, somos de los que piensan que las elecciones no van a solucionar todo. Los cambios que se den en este país y en este pueblo o los traemos nosotros o nadie nos va a traer. El viejo sindicalista Marcelino Camacho decía que no nos han regalado nada, ni el trabajo, ni el pan, ni la sal. Claro que no, lo hemos conquistado. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, conquistar derechos en las urnas y en las calles. Un pie en la urna, un pie en la calle. Y esto lo vamos a hacer con ideas transformadoras, con gente muy capaz como tenemos y con muchas pequeñas aportaciones. Aquí queremos gente que se deje la piel, pero sobre todo lo que estamos buscando son muchos pequeños esfuerzos que nos hagan grandes al conjunto. Eso es lo que necesitamos y por eso luchamos. Necesitamos la unidad, la unidad entre todos y todas. Hoy, la división y el miedo están cambiando de bandos. A la derecha le están saliendo partidos minoritarios entre sus filas, mientras nosotros, toda la izquierda, toda la gente decente, está aquí, en una sola candidatura, donde todos y todas estamos con la mano, en un claro selección de nuestros objetivos. Os pedimos que votéis con el corazón en la mano, pensando en todos aquellos que no tienen para alimentarse, que no tienen vivienda, que están en el paro. Os pedimos que utilicéis el corazón, pero os pedimos que utilicéis la cabeza para votarlos, porque vamos a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Aquí solo van a perder unos cuantos muy ricos. La mayoría de la gente va a ganar con la entrada de esta candidatura en la invitación. Voy a acabar con una poesía que escribió Julio Espino, nuestro compañero de la Libre de Barrio, para estos mítines, y que a mí me parece muy afortunada. Abriros los senderos porque ya está a propicio el camino, para rehabilitar los sueños que están en la cuneta. Muchas gracias y a vencer. ¡Sí, sí, 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 Todo cambia, cambia, todo cambia, todo cambia, Cambia, todo cambia Todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia